¿Qué tal queridos amados amigos? Salve el Padre Pedro Lúñez. Nos encontramos en el atrio de la iglesia, tal vez para mí, más importante después de San Pedro en Roma. Y esta es la iglesia donde ocurre el milagro completo de la Eucaristía. El pan que se transforma en la carne viva de Jesucristo, particularmente en su corazón, y es lo que recibimos en cada Santa Comunión. Y la sangre de Jesús que es transformada en el vino que servimos en la Santa Misa y se convierte en la misma sangre de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. ¡Qué tremendo milagro! ¿Y para qué? Para que tú y yo podamos recibirle a Él y su cuerpo y nuestro cuerpo se unan y por nuestro sistema circulatorio circule la misma sangre de Dios para que Él nos alimente de tal manera que podamos cada día vivir más de cerca según su santa voluntad. Doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes y les pido a Dios con todo mi corazón que tal vez un día puedan venir ustedes también aquí para presenciar en persona la maravilla de Ese que nos llama a vivir junto a Él para toda la eternidad. Que el Señor los bendigo y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Dios primero. Amén. Amén.